Todo preparado para la carrera, pilotos en posición, preparados, listos, ¡ya! Pocoyo va en primer lugar. ¡La carrera se pone emocionante! ¡Quedan dos vueltas! ¡Todavía queda mucha carrera! ¡Nina va en primer lugar! Vemos un movimiento arriesgado por parte del piloto que va en cabeza. ¡Pocoyo va en primer lugar! ¡Última vuelta! ¿Quién ganará? ¡La carrera se pone emocionante! ¡Pocoyo va en primer lugar! ¡Enhorabuena! ¡Has conseguido un nuevo promo para tu álbum! ¡Has conseguido un nuevo promo para tu álbum! ¡Pocoyo va! ¡Uh oh! ¡Uh oh! ¡Ah! 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 ¡Hoo! ¡Gda,셔! ¡Se ha atýkoma! ¡He je je! ¡Kaa! ah 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!